Bienvenidos amigos de nuevo a este que es ya su programa de entrevistas en el distrito, un lugar donde la verdad se encuentra con la actualidad. Hoy tenemos una invitada muy especial, como les dijimos desde el principio de este programa, aquí no hay censuras, aquí se habla de todo, lo que es buenamente que no sea delictivo y tenemos hoy con nosotros una persona que estoy seguro que les va a encantar por los temas que vamos a tratar muy muy delicados. ¿Saben ustedes lo que es el club Bilderberg? Ese grupo cuasi secreto que se reúne a puerta cerrada en la que se toman decisiones que nos afectan a toda la humanidad y que en principio nadie cuenta con nosotros. ¿Saben que ese club estuvo reunido en España y en Madrid hace muy poco tiempo? Seguramente la gran mayoría de los ciudadanos de este país no saben absolutamente nada. Pues hoy quien está con nosotros no solamente va a documentarlo sino que además en exclusiva les vamos a enseñar un vídeo en el cual la persona más importante de este país estuvo en esa reunión y aquí lo vamos a dar en primicia. ¿Saben lo que es la Agenda 2030? Ese plan tan extraño que cada vez tiene más y más enemigos, más detractores, cada vez la gente se hace más preguntas y lo que no hace mucho parecía camino rodado parece que tiene serios problemas por entre otras cosas personas como la que tenemos hoy con nosotros que nos va a hablar y de cosas muy muy interesantes y peliagudas. Entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Y para hablar del Club Bilderberg y de la Agenda 2030 nadie mejor que nuestra invitada de hoy, la persona, y no es empoderar sin ningún tipo de base, sino que es la realidad, la persona más preparada y que tiene más información sobre estos dos asuntos, Cristina Martín Jiménez. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Javier. Es un placer. No es de ahora, es de hace tiempo y te doy las gracias porque me ha costado pero al final lo he conseguido, tenerte aquí con todos nosotros. Bueno, la verdad es que realmente ha creado mucha expectación mis últimos libros, no solamente el de la Agenda 2030, la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, los dueños del planeta y es contra nosotros, la verdad de la pandemia. Entonces llevo cuatro años con mucha solicitud de entrevista, lo cual agradezco muchísimo, pero solamente hay 24 horas del día, yo también tengo que investigar. Así que bueno, estaba en agenda y por fin hemos conseguido sentarnos juntos. Pues me alegro muchísimo y te doy nuevamente las gracias. Eres doctora en periodismo, escritora de renombre mundial, tienes libros, como bien has dicho tú, más de 11 publicaciones, algunas con ediciones infinitas, con centenares de miles de libros vendidos en todo el mundo. Además, en tu caso se da una circunstancia muy especial y es que eres un referente sobre todo en Hispanoamérica. Eres, bueno, en Uruguay eres una pasión tuya, que luego hablaremos el motivo. Has estado recientemente, creo que vas a ir a Chile y a México, ¿verdad? Voy a Chile y a México, sí. Por este libro que tenemos aquí, Agenda 2030, el cual es más que recomendable. Un libro que está causando mucha pupa en ciertos foros, no solamente en España, sino a nivel mundial y del que hablaremos ahora ampliamente. Por si fuera poco, en tu caso concreto, eres la única persona que tiene su trabajo de carrera, eres doctora. Tu trabajo de carrera ha sido precisamente que lo has defendido y además con nota de cum laude sobre el Club Vindenberg. Sí, sí. Además, fue inquietante volver a la facultad, porque yo la defendí en 2017 y enterarme que los profesores de la facultad donde yo acabé mi carrera, la empecé en Salamanca, rumoreaban de que cómo era posible que la facultad de comunicación de Sevilla fuese a defenderse una tesis sobre un tema conspiranoico. Estoy hablando de profesores, de catedráticos, de doctores en periodismo que están a día de hoy instruyendo a los futuros periodistas de España e incluso periodistas extranjeros que vienen a hacer una pasantía. Entonces, a mí aquello realmente yo que pensaba que la universidad, que la academia era un sitio diferente a lo que eran los medios, donde también he pasado parte de mi trayectoria, fue realmente impactante. Así que me lo tomé con mayor ahínco, con mayor motivación y dije pues esta tesis tiene que sacar un cum laude sí o sí. Y saco el cum laude y mención internacional. O sea que estoy muy satisfecha de la trayectoria del trabajo realizado, no solamente en lo que pueden ser los libros, sino también en la academia, porque metí el tema en la academia. No había ninguna tesis doctoral sobre Bill del Benz. Así que, bueno, también podemos presumir de ello. Vamos a ver. De este club se dice de todo, Cristina. Se habla de que son los dueños del mundo, que es el eje del mal, que es un club jodio masónico, que en fin, que decide. Lo que sí que está claro es que se reúnen una vez al año, eso es cierto. A puerta cerrada, para quienes ya han oído hablar de él y sobre todo para la gente que nos está viendo, en realidad, ¿qué es el club intemper? Bueno, si nos vamos a los antecedentes históricos, nos plantamos después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 50, sobre todo ahí se celebran muchas conferencias en Europa. Ya estaban los americanos aquí, ya querían controlar todo el continente europeo. Entonces hay un personaje que es el fundador del movimiento europeo, el movimiento europeísta, que contacta con la fundación Rockefeller, con David Rockefeller, que contacta con la CIA, que contacta porque era masón, era un polaco financiero masón. Joseph Rettinger, que habla en su libro de memorias acerca de todo lo que fue la generación de esta primera reunión. Entonces él cuenta, en el año 54, después de dos años de trabajo, logra asentar a las élites intelectuales, políticas y sobre todo financieras, económicas, a los banqueros, a los grandes empresarios de ambos lados del Atlántico. Al principio se miraban con recelo, no confiaban los unos en los otros, pero cuenta este señor que el príncipe Bernardo de Holanda, que tenía muchos dones para las relaciones públicas, pues que consiguió calmar los ánimos, aquella primera reunión fue un éxito, y entonces dijeron que a partir de entonces se reunirían todos los años. Y en ese acta fundacional que yo me la he estudiado, en ese acta de la primera reunión que yo me la he estudiado de P a P a, que la encontré en una de las bibliotecas de Estados Unidos, se habla de la creación de un nuevo orden mundial, que superase la crisis por la que estaban atravesando, la crisis que después se ha llamado la Guerra Fría. Y desde entonces se dedican a reunirse. Hay que decir que Bernardo de Holanda era el propietario del Hotel Bildelberg, que se le queda ese nombre popular, y que en su juventud perteneció al partido nazi. Cuando él se promete con la heridera del trono de Holanda, con la reina Juliana, fue el príncipe consorte, pues se creó una polémica, porque decían, ¿cómo un alemán, un príncipe alemán que había estado con el partido nazi, cómo se va a convertir ahora en él? Entonces él lo desmintió, le hicieron un lavado de imagen, pero el pueblo holandés de aquella época sabía perfectamente quién era. Entonces fíjate los antecedentes, de dónde venimos. Cristina, ¿qué ha tenido que ver la familia Rockefeller en todo esto? Pues la familia Rockefeller, sobre todo David Rockefeller, que en esa época era el cabeza del clan, se entusiasmó cuando Rettinger le presenta la idea, porque Rockefeller es un apellido que está en todos los sectores de la sociedad. O sea, el MoMA era su antigua casa, el CD, los terrenos donde se construye una de las sedes de la ONU en Nueva York, te lo encuentras intrigando en todas las fundaciones, o sea, él se ve a sí mismo como un gobernador planetario. Siempre ha estado dedicando su dinero, supuestamente filantrópico, a controlar la sociedad y él es el que financia los estudios de Laswell. Muy interesante, si quieren luego entramos un poquillo más en ello. Pero él financia los primeros estudios de comunicación para el control de masas en la Escuela de Comunicación Sociológica de Chicago. Así que un bastión importantísimo. Él ha sido el alma de Bilderberg y una de sus frases que sintetiza el objetivo de Bilderberg es que algo reemplazará a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada para hacerlo. Vamos a ver, en uno de tus libros dices que este grupo de poder, estas élites, se han dado cuenta que es muy peligroso no controlar la radio, prensa, televisión, el cine y la publicidad y que hay que tenerlo como sea metido en un redil. ¿Qué es lo que saben ellos sobre estos campos que es tan peligroso tenerlo en libertad? Bueno, eso para mí, como investigadora de la comunicación, me parece maravilloso porque la comunicación es una ciencia. Es una ciencia para manipular el comportamiento humano. Entonces, las élites de todo tiempo han utilizado la propaganda, en la antigüedad se llamaban propagandas, han utilizado el arte, han utilizado la construcción de grandes catedrales o la construcción de grandes pirámides para enviar un mensaje al pueblo y es un mensaje de poder. Sobre todo el poder, la primera premisa es si tú aparentas poder, la gente te lo va a otorgar. La primera premisa es aparentar poder. Y los mensajes, yo digo que se está haciendo la Tercera Guerra Mundial, que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, y los mensajes que recibimos a través de todas las nuevas plataformas tecnológicas que han surgido, Facebook, Instagram, Ex, ahora, de los medios tradicionales, los mensajes tienen una intención y los mensajes son, a día de hoy, balas psíquicas. Esos mensajes están muy bien pensados y muy bien construidos. Y algunos de ellos provienen de la CIA. La CIA tiene un departamento de contrainformación. La CIA financia películas. No sé si conocen más a fondo el programa Mockingbird, de la CIA, para influir en la percepción de los mensajes que recibe la sociedad de masas, como empezó a llamarse a partir de los años 50, y para financiar películas. Las películas americanas te están dando un mensaje todo el tiempo, que ellos son los buenos. Con ánimo, me imagino, de controlar o de valorar los resultados de comportamientos sociales. En este sentido, ¿qué hay de cierto, o es una leyenda, tú que nadie mejor que tú para hacerte esta pregunta, porque información, si no la tienes tú, no la tiene nadie. ¿Qué hay de cierto en que en los años 60, el MK Ultra, a la mano de la CIA, lógicamente, utilizaron lo que llamaba la narcocultura de los jóvenes para darles el SD, ni más ni menos, que era droga, para ir a los grandes conciertos de rock multitudinarios y ver la relación que tenían esas masas? ¿Es cierto que en ese momento la CIA, con el consentimiento del gobierno entonces y las élites, se gastaron 25 millones de dólares en eso? A su propio pueblo. Efectivamente. Eso es verdad. Claro, y además, primero a sus propios agentes, porque con los primeros que experimentaron el SD, fue con agentes de la CIA, que se suicidaron, que enloquecieron, y después lo probaron con la juventud. ¿Por qué? Porque querían controlar la etapa de la vida donde somos más rebeldes, donde tenemos una capacidad ilimitada para aprender, para conocer, para tener experiencias. Entonces, la empresa farmacológica Santos, propiedad de Guarburancó, es la que lo fabrica y es la que colabora con la CIA para experimentar con esta droga en los festivales de música. Se suma la droga luego a las letras de la música. Entonces, tienes a una juventud narcotizada. Y esto lo estamos viendo hoy en día. Se celebraba a Vildelberg y se celebraba el concierto de Taylor Swift y los niños iban con pañales al concierto. ¿Quién les sugirió la idea de ir con pañales a un concierto? ¿Qué mensajes estaba enviando esa señorita Taylor Swift, que es una operación psicológica de masas de Made in CIA? Ahora que me estás diciendo esto, vamos a ver, yo creo haberte escuchado a la hora de tus publicaciones o leído, mejor, casi seguro leído, que me he leído casi todos sus libros. He escuchado que hoy en día a nivel político, a nivel mediático y sobre todo esta gente de artistas, nadie que no sea con el consentimiento de los laboratorios de Estados Unidos de autorización de masas y que vienen con sus situaciones, no triunfa nadie. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Y además, esto se puede demostrar científicamente. ¿Científicamente cómo? Pues te vas a los accionistas de las grandes empresas musicales, de Warner, de Sony, de todas estas que están detrás de estos jóvenes que lanzan las canciones. ¿Quiénes son los accionistas? Pues nos encontramos siempre a los mismos. Blackrock, Steak Street, Geo de Capital, Nordbank, JP Morgan, los Rothschild, los Rockefeller. ¿Por qué siempre están los mismos? Claro, yo quería demostrar mi tesis doctoral y en mi libro. Yo quería demostrar en mi tesis doctoral que los medios de comunicación de masas, los medios oficiales, los tradicionales, no informan acerca del Club Bilderberg porque los propietarios de los dueños de los medios están en el Club Bilderberg. Entonces, yo hago una tesis de estructura y empiezo a sacar fuera quiénes son los propietarios, quiénes son los propietarios. Y me encuentro que los propietarios son de los medios de comunicación, participan al mismo tiempo en el accionariado de las empresas farmacéuticas, de la empresa automovilística, de las empresas de seguros, de las empresas de alimentación, de las empresas del turismo, hoteles, de las empresas de la inmobiliaria. O sea, que son los mismos que te están vendiendo una caja de leche, te están vendiendo bombas de las empresas armamentísticas. Entonces, claro, cuando yo saqué el libro, por ejemplo, para irnos a un ejemplo, saco el libro de la verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué, y entonces ellos ya tenían los mensajes preparados, la contrainformación. No, ¿cómo es posible que se pongan todos de acuerdo para engañarnos? Es que son muy pocos los propietarios. Son muy pocos. Yo en ese sentido, si me lo permites, Cristina, que no te quiero interrumpir. Sí que aconsejo a todas las personas que compren este libro que se lean, hay un apartado, creo que es de la página 60, la 72, en la que detalles exactamente todos los accionistas de las principales empresas del mundo, sobre todo de estos grandes grupos de poder, de BlackRock, de Microsoft, de Facebook, a mí me ha sorprendido mucho ver quiénes son los que mandan dentro de Facebook, porque además casi todos han tenido cargos en la CIA, o sea, es una cosa de locos, pero es que tu tema no es que lo digas, el problema es que lo documentas y por eso quizás tengas tantos problemas entre comillas para el tema de la legitimidad de lo que dices, pero precisamente para hablar de esto de legitimidad, vamos a ver, vamos a entrar en materia, que además nuestros espectadores están esperando, porque les hemos prometido que así va a ser, que vamos a dar documentos inéditos que lo acreditan y alguno de ellos que no va a gustar nada que aquí salga. Vamos a ver, ha tenido hace unos días la reunión en Madrid del Club Ilde, ¿verdad? Es verdad, yo descubrí el hotel también, lo di en primicia me puse a investigar y descubrí que era el hotel Eurostar Miracierra, así que convoqué allí a todo el mundo y solamente fueron cuatro medios de comunicación. Vamos a ver, Cristina, ese grupo, como luego vamos a ver aquí, ese grupo es el más poderoso del mundo con diferencia. Es el más poderoso del mundo fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, efectivamente. Efectivamente, porque este grupo lo financia, lo crea, la CIA, la plutocracia estadounidense, el alma del club, ya hemos dicho que es Rockefeller, pero por allí pasan todos, los Morgan, los Rothschild, ¿cómo se llama? Warren Buffett, Robert, Rudolf, el señor Murdoch, el de la Fox, todos los propietarios de los grandes medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que es como un apéndice de la plutocracia estadounidense. Al mismo tiempo, y es muchas cosas al mismo tiempo. Es un centro reclutador de jóvenes promesas, por eso invitan a Pedro Sánchez en el 2015, antes de aupar su carrera, pero ya tiene una trayectoria detrás que, si quiero, después de lo... El señor Trudeau, cuyo padre ya fue invitado a Bilderberg cuando era ministro de Economía y luego se convierte en primer ministro de Canadá. Tony Blair antes de ser Bill Gates, Bill Clinton, Hillary Clinton, todos pasan para recibir la bendición de todo el equipo americano y europeo, que es una alianza, ¿no? Mandan los americanos, pero tienen que tener también otros padrinos europeos para poder después, o el señor Marrute, ¿no? Ser primer ministro de Holanda o ahora que llevo unos años sonando como que va a ser el próximo secretario general de la OTAN, porque allí siempre acude la OTAN, los altos mandos de la OTAN en Europa y en Estados Unidos. Entonces, son muchas cosas, se hacen negocios, yo en documentos desclasificados de la CIA acerca, buscando sobre Bilderberg, ¿no? Me encontré un documento sobre Kissinger, que era el pupilo de David Rockefeller, que está hablando con un primer ministro holandés, no recuerdo ahora el país, Europeo. Y dice, bueno, estamos viendo tu entrada en la OTAN, no sé qué, llévate el contrato que lo vamos a firmar allí en Bilderberg. ¿Ah, sí? Sí, sí. Le dan ya el último bicho, bueno, ya después lo sacan a prensa el país. Bueno, de hecho, el agente que ha estado trabajando para Bilderberg, para la OTAN, que ha conseguido, digamos, el agente, el que ha hecho de enlace para que Suecia entrase en la OTAN, estaba en Bilderberg el año pasado, era un embajador, un embajador Oscar Stelton, un embajador en Chile, después estuvo trabajando en política y ahora acaba de entrar como jefe de gabinete de Wallenberg, que es la gran familia, la familia más rica de Suecia, que forma parte del comité directivo de Bilderberg y de los grandes totens de Bilderberg desde hace años, ¿no? Entonces, fíjate los enlaces que se hacen en Bilderberg y allí estaba este año celebrando pues que Suecia ya pertenece a la OTAN y celebrando la guerra contra Rusia. Una pregunta, esa leyenda que no hay nadie que salga presidente de un gobierno de los países que están bajo su control sin su autorización, ¿es cierto? Bueno, ellos hacen lo imposible para que eso ocurra, ellos hacen lo imposible para que eso ocurra, pero hay que entender que Bilderberg es un grupo de poder pero que hay otros grupos de poder, en Italia tienen sus propios grupos de poder, la mafia en Italia es un grupo de poder. ¿Qué pasa? que cuando captan a Nelly se hace íntimo de Kissinger y entonces internacionalizan, la ayuda a internacionalizar la FIAT después se meten en armamentística, se meten y es el rey de Italia entonces mientras ha estado en Nelly todos los presidentes italianos tenían el visto bueno no es que tuviesen el visto bueno es que salían de las empresas de Nelly después acababan en la comisión como Renato Ruggiero o acababan en alguna empresa alguna entidad supranacional pues estas que crearon después y que quieren convertir en el gobierno mundial entonces ahora con la muerte de Rockefeller está la cosa ahí como que va y que viene está como que va y que viene ellos se reúnen antes de las elecciones parlamentarias europeas para preparar las alianzas para intentar evitar que los partidos que ellos denominan de ultraderecha llegasen al poder en los países europeos ¿a qué llama Bildelberg ultraderecha? es el mismo tiene el mismo significado que está de moda ahora del uso popular Bildelberg llama ultraderecha a los partidos soberanistas de hecho el lunes después de la reunión el jefe de la sección de economía de Financial Times el señor Martin Wolf el periodista que lleva toda toda la vida en Bildelberg publica un artículo que se titula de la siguiente manera el nacionalismo es el mayor peligro para la unión europea esto la semana de las elecciones el lunes donde se iban a desarrollar en distintos países las elecciones nosotros nos tocó el 9 de junio pero en otros países forma parte del mensaje de alerta para que todo el clan todos sus pupilos toda su red pues trabajen más que no han sido invitados a Bildelberg que tienen infiltrados en otra parte pues todos lancen el mismo mensaje la ultraderecha es un peligro ¿por qué? porque si tú quieres crear un gobierno mundial y como lo denominó Solana Javier Solana que fue invitado a Bildelberg a partir del año 1983 cuando era ministro de cultura con el gobierno de González de Felipe González Solana en el año 2010 en una conferencia en ESADE que es una universidad jesuita que muy cara por cierto muy cara por cierto donde forman a los líderes del futuro y muy elitista y muy elitista entonces él dice delante de todos los alumnos que la Unión Europea es el laboratorio del posible gobierno mundial la Unión Europea es una creación de Bildelberg entonces nos ha estado robando las soberanías con esa constitución europea con la comisión que es la que manda el parlamento lo único que puede hacer es aprobar las leyes o no que propone la comisión von der Leyen es una títere de estos plutócratas von der Leyen es la que firma los contratos con Pfizer que por cierto tiene varias denuncias tiene tres denuncias creo ¿no? tiene tres denuncias y no lo comparte con los parlamentarios que se suponen que hemos votado nosotros y que nos están representando entonces la Unión Europea es una construcción política Europa es otra cosa la Unión Europea es una construcción política que es vasalla de los plutócratas de Estados Unidos hay quien puede pensar que todo esto que estamos hablando que es producto de dos conspiranoicos que se han juntado en un plató y que están hablando tonterías porque no hagan ninguna prueba y que además dicen que se ha pasado en España y que no miren esto el sábado a las seis de la tarde en el hotel donde está reunido Bildelberg están a punto de salir de discusión y aquí no hay prensa aquí nadie cubre el evento en este pequeño trocito en donde nos dejan informar en la prensa y aquí todos preparaditos para salir de discusión y este tema no importa la prensa está dentro del secretario general de la OTAN los grandes medios de comunicación el CEO de Pfizer han venido el rey Guillermo de Holanda están hablando del cambio climático de tecnologías grandes fondos de inversión la noticia está aquí pero a la prensa no le importa ¿por qué? cualquier persona que venga a España que tenga un mínimo de interés mediático está rodeado de escoltas de coches oficiales de guardaespaldas y de personas que siempre tienen falsas alrededor pues miren lo que ha pasado y parece como que no que están aquí pero que no les importa no puedes estar ni sentado en un banco no puedes sentarte allí en un banco no puedes sentarte allí en un banco porque aquí los señores los más fuertes del universo pues están reunidos no solamente han alquilado el hotel sino que han alquilado la calle la calle es suya y la seguridad privada la seguridad privada la seguridad privada nuestra policía hi are you in Vildelberg Mr. Lafner Alex Carr are you hi are you in Vildelberg why don't speak with the press sonríen hasta que se les nombra la palabra mágica Vildelberg quién son estas personas Cristina pues mira la primera entrada yo sospecho que era el presidente del gobierno Pedro Sánchez porque 20 minutos antes había entrado el jefe de las fuerzas armadas el mayor mando de todos los ejércitos españoles y ya sabemos cómo es Pedro Sánchez llega uno y tiene que llegar enseguida lo segundo está ocurriendo que la policía se pone nerviosa recibe órdenes tengo que decir que hubo algunos agentes espectaculares de trato algunos incluso me reconocieron me leían y otros eran perros de presa que me los echaban y sobre todo ese sábado que estaba yo sola pues con más ellos disfrutaban venían y disfrutaban haciéndose los machitos los unos delante de los otros cuando le nombré el artículo 20 de la constitución libertad la ley de libertad de prensa el derecho a la información el derecho a la difusión pues ya se echaron un poco atrás pero ellos venían a echarme o sea yo era la única periodista que había ahí porque el resto del equipo estaban buscando bueno el resto del equipo no había más equipo había cuatro periodistas que habían venido de Canadá de Nueva York de Estados Unidos de Portugal de Holanda que por cierto estuvieron sometidos durante 45 minutos a un interrogatorio y que les dirían que cogieron después de ese encuentro con la policía española cogieron un avión y se regresaron a Holanda supongo que el rey de Holanda Guillermo de Holanda heredero del anfitrión de su abuelo pues no quería que los holandeses supiesen que estaba aquí reunido en secretito en el Club Bill del Verne entonces cuando no me fui yo estaba allí porque estaban preparando las furgonetas estaban preparando todo para irse a la comida de gala hay otra imagen que es la siguiente donde yo me encuentro porque de vez en cuando ellos salen a pasear ellos están 4 o 5 días en un hotel y siempre salen a hacer deporte por la mañana o por la tarde y me encuentro con Alex Karp y me encuentro con Matías Dazner Matías Dazner precisamente es uno de los perfiles que yo analizo en mi tesis doctoral este señor es el CEO del mayor conglomerado de medios de música de comunicación de Alemania y son los dos que han salido aquí ahora al final efectivamente sobre esos dos eran los que yo te quería preguntar ajá que cuando le dices Arjun Bilderberg dame la cara y dices pero que me estás contando cuando yo le llamo por su nombre sí, sí también se queda que me ha reconocido que estoy en chancla que me dices a mí claro y esto era cerca del hotel claro esto era una calle detrás del hotel hay un salido así a pasear que por cierto Alex Karp que es el CEO de Palantir que es una empresa entre otras cosas que se dedica a la minería de datos y que trabaja con la CIA es una empresa contratada por la CIA para vigilarnos todo el tiempo todos estos datos cuando usamos con los móviles cuando nos escanean ahora en el aeropuerto hay unas compañías como Vuelen que te escanean el que quieren que le escaneen cuando te vacunas y te proponen una carta de vacunación un pase verde todos esos datos de quién obedece quién no obedece quién es un ciudadano confiable quién no es confiable acaban entre otras grandes empresas en Palantir y en la CIA entonces yo me encuentro ahí y digo vale estamos de nuevo con una imagen de lo que fue la guerra fría la alianza de la prensa y la CIA porque bueno te podría hablar de esto durante horas pero por centrarnos en este momento después está entrando el CEO de Microsoft estaba ahí el CEO de Microsoft de inteligencia artificial del departamento de inteligencia artificial de Microsoft y también estaba el de Mind Deep o sea lo que es ya esto que están hablando de escanearnos el cerebro de ponernos un chiche en el cerebro que esto hace años era esto sí que era verdadera conspiranoia pero que ya te lo están diciendo en la cara entre ellos y los más todo esto todo esto que están que están viendo no es nada comparado con el vídeo que les vamos a enseñar a continuación es un vídeo que está censurado que hay órdenes de que no salga en ningún medio de comunicación como nos va a decir Cristina ha tenido ciertos problemas por él pero aquí lo van a ver ustedes después de la publicidad volvemos enseguida una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen bienvenidos de nuevo y como les decíamos antes de la publicidad hay un vídeo que no quieren que salga en medios de comunicación bueno pues aquí ya les hemos dicho que no hay censuras este programa no tiene censuras así que vamos van ustedes a ver a la persona más importante de este país entrando en ese club no lo han visto en ningún sitio miren el rey el rey el rey Felipe en el club Bilderberg ya sabemos que asiste el rey lo han visto Cristina nos da invitada no mentía Cristina nos has dicho también que ha estado el presidente del gobierno ¿verdad? vale pues van a ver ustedes ahora en un acto tan importante en el que están todos los personas que mandan más en Estados Unidos y en todo el mundo occidental que no pagarían ciertos políticos por sacarse fotos con ellos y hacerlo público bueno pues no lo habrán visto en ningún sitio sino que además van a ver una cosa pues miren la agenda la agenda de los tres días no aparece absolutamente nada de la asistencia del presidente del gobierno a esa reunión ¿cómo se explica esto Cristina? ¿cómo se explica esto? ¿y cómo se explica cuando fuera estaban las señales de tráfico que habían cortado para que no se aparcara en los alrededores del hotel ponía no se puede aparcar de tal fecha a tal fecha que coincidía con la reunión Vildelberg por un acto oficial entonces si es un acto oficial ¿cómo es que no aparece en la agenda del presidente? pues el presidente ¿qué pasa? el presidente es el coche para mí el coche que llega a los 20 minutos después del rey se ha prohibido hay que decir se ha prohibido en todas las televisiones nacionales hablar de que el rey estuvo en Vildelberg tengo amigos periodistas en activo en los medios de comunicación en televisión española Telecinco Antena 3 se ha prohibido Telemadrid no se ha hablado de que el rey ha estado en Vildelberg ni se han emitido las imágenes entonces como nos encontramos en la agenda del presidente vacía no son exactamente estas capturas hay que entrar ahí y buscar el día entonces el jueves tenía dos actos por la mañana que coincidían con dos personajes que venían a Vildelberg se hace la foto en Moncloa recibiéndolo a Charles Michel el presidente del Consejo Europeo y con un comisario que es el responsable tiene aquí un nombre de esto impronunciable para nosotros ustedes no lo están viendo pero si viene lo que estoy viendo yo ahora lo que es la mesa alrededor de Cristina es como un mar ahora lo están viendo un poquito mejor es un mar de folios con datos de todo tipo de fluorescentes que demuestra que ha estado horas y horas preparándolo increíble bueno y más horas me gustaría haber estado pero gracias a Dios como te decía el libro ha causado tanto impacto y la reunión Vildelberg que he tenido que atender a los compañeros de prensa de prensa seria como vosotros entonces se hace una foto decíamos con el presidente del Consejo Europeo y con Marcos Sefcoviz que es el comisario europeo del marco verde del pacto verde o sea de la agenda 2030 el pacto verde el clima uno de los temas que iban se hace la foto por la mañana pero después se va por la tarde porque esos señores que hacían aquí el jueves por la mañana a cuenta de que habían venido a la reunión Vildelberg estaban en la lista oficial de los invitados de los asistentes desde el 2011 Vildelberg saca una lista oficial como para evitar que hablemos mal de ellos porque son muy transparentes y hasta tienen su web por la tarde se reúnen con ellos y no hay fotos no hay agenda el viernes tenía un único acto y después sábado y domingo la agenda del presidente estaba blanca limpia como una patena ¿dónde estaba el presidente? Vamos a ir acelerando porque yo tenía infinidad de cosas de hablar contigo porque como bien sabes en televisión el tiempo pasa volando recientemente has sacado un libro que ha sacado a la luz un libro que está aquí con nosotros Libertad o Terranía la agenda 2030 ¿qué es la agenda 2030? Pues la agenda 2030 es la ideología de la élite que viene siendo la misma desde que yo estudio al Club Vildelberg hace 50 años incluso si nos retrotraemos lo encontramos en el siglo XIX ¿no? en el siglo XVII en el siglo XVIII lo encontramos hasta en la Biblia un plan de guerra contra la población un plan de guerra para despoblar por una parte alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU especialmente aquellos relacionados con la salud la educación y la igualdad de género contribuyan a reducir los niveles de fertilidad y desacelerar el crecimiento de la población mundial esto lo encontráis en la página 95 de mi libro citando citando la agenda 2030 por eso acaban de consagrar con este término el aborto en Francia esto es un plan de guerra antropolítico porque quieren adueñarse de todos los recursos del planeta de la tierra de los cultivos de la ganadería de la pesca del agua quieren privatizarlo todo quieren prohibirnos el acceso y lo vimos en algunos de los protocolos de la pandemia como se nos prohibía el acceso a la playa y como se nos prohibía el acceso a los bosques y a la naturaleza porque ya quieren mentalizarte en la nueva normalidad de que todo es suyo y tú eres un virus que contamina y como todo es suyo tú no entras en su territorio para eso tienen las ciudades de 15 minutos y para vigilarte si obedeces o no pues tienen lo que yo llamo el carne del esclavo esa identidad fíjate el nombre que le ponen identidad digital ¿cómo que identidad digital? mi identidad es mi alma soy un ser humano la huella que ya lo están intensificando la huella de carbono ahora están hablando la huella de carbono y la huella digital efectivamente entonces en muchas cosas es un plan de guerra el punto 16 que habla de la paz y las instituciones sólidas pues en la página 292 del libro os vais a encontrar ya como tienen en fase de prueba y error su gobierno mundial ya lo tienen ya está trabajando para presentar el libro de nuestra invitada nada más que nada mejor quiero decir que escuchar a quien más sabe de quien ha escrito ese libro hola soy Cristina Martín Jiménez y comparto contigo mi último libro Agenda 2030 Libertad o tiranía se trata de mi última investigación periodística en la que desenmascaro las verdaderas intenciones de las élites detrás de la Agenda 2030 acompáñame en este nuevo viaje para dejar de ser esclavo de las mentiras y ser dueño de tu libertad bueno pues ahí es un libro que hay que leer luego gustará más gustará menos pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de documentación y de enlaces directos que tiene para contrarrestar cualquier tipo de conspiración que se pueda pensar ahí están los datos se está la información se puede acceder a ella y luego que cada uno saque sus propias conclusiones pero en este libro Cristina a mí hay una cosa que se me han puesto los pelos de punta y es que tú insistes en que uno de los planes de esta agenda es la de que las familias sobre todo las mujeres ahora vamos a hablar no tengan hijos y luego sobremanera hay una cosa que se me han puesto los pelos de punta tú dices y documentas que en una de estas reuniones de estos medios secretos a la salida tomando un café creo que fue en el Cairo un grupo que si es cierto no tienen otra forma nada más que llamarle psicópatas decían en voz alta que de una vez había que conquistar el útero de las mujeres ¿esto es cierto? esto es cierto para eso se hace el feminismo actual que es un feminismo de laboratorio como yo le llamo una supuesta liberación de la mujer que al final la caga esclava de unas corporaciones y que no puede dedicarse a ser madre porque cuando piensa la edad fértil pues está iniciando su carrera o está en la universidad y todo esto está preparado todo esto está estudiado porque la gran enemiga de la agenda 2030 la gran enemiga de las élites a las que le han declarado la guerra encubierta como lo hacen ellos es a la madre es a la madre la madre va a ser declarada próximamente en todas las películas que vamos a ir viendo en todas las leyes que van a ir saliendo va a ser declarada como una asesina del clima porque ya están saliendo artículos científicos pseudocientíficos que defienden que la respiración humana causa daño en el clima entonces no tengas hijos para salvar el planeta esta propaganda ya la estamos recibiendo además es que muy coherente vamos que cualquiera como no se nos ha ocurrido antes a ninguno verdad yo no sé es una cosa muy lógica y coherente y coherente y muy racional las familias también son un peligro se está declarada la guerra de la familia y los niños lo que están haciendo con los niños yo no sé por qué no hay una asociación de abogados o por qué no hay una asociación de padres que de una vez por todas denuncien qué es lo que le están metiendo a los niños en las escuelas la agenda 2030 que está condicionando su desarrollo pero que son algunos padres incluso los que castran a los niños mira en este sentido para preparar esta entrevista hice acopio de cierta información te puedo asegurar que ahí fue una de las pocas veces que preparando una entrevista me indigno porque mira que me dan información de todo tipo por razones obvias para que se hagan bien las cosas y eso me indigno y es que verás a raíz de lo que leí contigo es porque tú decías una cosa y es que es la obsesión que tiene la agenda 2030 por capacitar psicológicamente a los niños para mantener relaciones sexuales claro a mí cuando leo eso de tus libros que además no lo has dicho una vez lo he visto decir en varias ocasiones a uno en fin sale en arraba y dices tú vamos a ver esto de esta mujer perdóname esta mujer se ha vuelto loca vamos a ver pero cómo puede ser posible esto pero resulta que es que cuando veo que tú documentas que hay un documento firmado por la Organización Mundial de la Salud por la UNESCO y por la ONU en ese sentido y que lo vamos a ver aquí ahora o sea es que es algo es algo increíble esto es cierto claro es que es terrorífico porque es que incluso está UNICEF o sea cuando se reúnen para organizar las pandemias cuando se reúnen para los 112 genólogos de la ONU los primeros que están son las presidentas de UNICEF en un libro anterior en la tercera guerra mundial ya está aquí hablaba como UNICEF proponía pues impulsaba la utilización del porno en las escuelas en los niños a corta edad para como decías capacitarlos sexualmente para abrirlos a la sexualidad claro después hay violaciones en grupos después hay reales después hay atentados contra la mujer y todos aplaudimos y después tenemos a una ministra a una ex ministra de igualdad que decía que los niños pueden tener relaciones con quien quisieran siempre que ellos diesen su aprobación pero vamos a ver un niño tiene sentido aún desarrollado para dar aprobación de mantener una relación con un adulto es que están propiciando la pederastia eso te iba a decir yo es que es muy grave es que es muy grave porque es que esto la pedofilia bueno la pedofilia es lo que es ya de por si es un tema muy delicado de tratar pero lo de la pederastia estamos entrando ya en temas penales claro y lo está haciendo UNICEF lo están haciendo todos estos que se reúnen lo están haciendo por las redes sociales que vemos todos los días en Instagram como las drag queens van a los colegios de los niños pero como vas a ir a un colegio con un niño de 3 años a contarle cuentos otra de las cosas con la que eres muy crítica en tu libro es con el tema del cambio climático no el cambio climático como tal que el clima lleva cambiando vamos millones de años bastantes miles de millones de años y eso más o menos lo tenemos claro pero tú eres muy crítica porque además dices que este es un plan perfectamente diseñado desde hace muchos años de querer inocular y hacer culpable además al hombre de lo que tú llamas el cambio climático antropogénico o antropológico es ¿no? lo llaman antropogénico antropogénico exactamente vale que es como echar la culpa al hombre pero porque tú conduzcas un coche o porque te comas un filete ¿sabes? ellos llevan en los jets y ahí no tienen bula papal pero claro lo que ocurre es que hace poco el premio Nobel de física Cláuset del 22 ha dicho además lo dijo textualmente que el cambio climático que era un cuento climático pero así del tirón un premio Nobel un premio Nobel pero es que a mayores hay un que no lógicamente no ha salido tampoco publicado en un medio de comunicación al uso que dice que son 1609 científicos físicos de todo tipo que también hay dos premios Nobel que dicen que primero recomiendan al poder político que se mete a hacer política y que dejen cosas de las que no saben que es precisamente la ciencia y que no hay motivo ninguno para causar esa alarma social es más dan a entender que no quieren ir más allá pero que se dejen de tonterías pero claro luego encuentras a Greta Thunberg y en fin vamos a ver ¿tú qué opinas de esta chica? Mira pues ahí se dan las tres últimas tácticas de guerra que yo apuntaba hace 14 años en el libro que me censuraron se da la táctica de la creación de líderes artificiales como Greta Thunberg una lideresa artificial creada para los jóvenes para que la sigan una chica que la hacen famosa la convierten en la portada del año en time la sacan por todas partes las huelgas de los viernes los viernes los niños tienen que estar en el colegio haciendo huelgas y esos discursos la llevan a la voz la pasean por todas partes después tenemos la táctica del cambio climático hace 14 años que advertí y la táctica de las pandillas o sea todo unido son instrumentos para el control la manipulación el robo la extorsión la muerte y el asesinato y esto hay que seguir denunciando por eso prohíben a premios nobeles que vayan a las televisiones a hacer un debate porque quienes van son sus elegidos así que así funciona la mentira Cristina me hubiera encantado de verdad seguir contigo yo que sé dos horas porque nada más da para ello pero lo que sí te voy a pedir es que nos vuelvas a acompañar en otra entrevista a final de año si te parece para cuando vengas de estos países a los que vas a visitar darte las gracias se lo habíamos dicho cuando empezó este programa no nos hacían caso ya ven que es cierto entrevistas sin filtros preguntas no pactadas respuestas libres nos vemos el próximo sábado muchísimas gracias gracias por estar ahí gracias